Ahora, gracias mi amor, gracias chiquito, gracias Nuestra siguiente presentadora es parte de una compañía de interés Y con eso arregla todos los problemas de los productores Las marionetas no cobran nada, además siempre llegan a los ensayos Y no se quejan si les meten manos ¡Señora! Con ustedes, Amaranta Leiva de la compañía Marionetas de la Estima Muy buenas noches a todos Es para mí un gusto estar con todos ustedes Y presentar un premio especial que para mí es aún mucho más especial Se trata de rendir un pequeño homenaje a la trayectoria de una actriz titiritera y directora Que desde hace 44 años sostiene una de las compañías referentes del teatro de títeres en México y en el extranjero Y desde hace 4 años ya encabeza la titería Con un equipo de gente, amigos, hermanos Porque el teatro se hace en equipo, si no, no hay teatro Desde chica supe que pelear y exigir que mejoren las cosas en el mundo implica terquedad y optimismo Y eso lo aprendí de ella También de ella aprendí que en el teatro podemos obtener esperanza Así como las ganas de cambiar el mundo desde un escenario y con los más pequeños Los niños Me emociona entregarle el premio de la agrupación de críticos y periodistas teatrales Por su destacada trayectoria teatral Al frente de marionetas de la esquina Y de la titería de marionetas de la esquina A la maestra, mi mamá, Lourdes Pérez Galle ¡Bravo! 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 Esto fue una sorpresa a lo de Marta. Quiero agradecer a la ACPT este reconocimiento porque en él veo un homenaje al arte de los títeres. Un arte que me enseñó a amar y respetar, Lucio Espíndola, mi compañero de vida. También hago partícipe de este reconocimiento al equipo de las marionetas de la esquina y de la titería, pues sin ellos el sueño logrado no podría ser. Gracias a Maranta, Emiliano, Humberto, Isela, Alejandra, Jonathan, Rodrigo. Y si se me olvidó alguien, siempre están en mi corazón todos. Gracias. Quiero dar las gracias también a la prensa, que tanto nos ha apoyado divulgando nuestro trabajo y dando a conocer a la titería, que ya es un lugar imprescindible para muchas familias. Como cuando el 19 de septiembre abrimos la titería a las familias que necesitaban un espacio para poder estar con sus hijos y que la hicieron suya durante 10 días. Gracias. Igual que los otros teatros independientes. Gracias. Así que gracias, repito, por este reconocimiento para seguir trabajando en este oficio generoso que es ser titilitero y trabajar para los niños. Gracias. Gracias. Les estoy preguntando por qué están ellos. ¿Las viste todas? Señora. Yo fíjate que la única que vi fue la de Rendi, mi amor, muchísima. No le temí, casi me quedo dormida, mi amor. Estuvo muy... Ay, me están poniendo la luz allá. ¿Me voy para acá? ¿Sí me ven? Bueno, desde aquí platicamos. Entonces, ¿cuál dice? La de los gatitos, esa estuvo bonita. ¿Cómo se llama la de los gatitos? La de... ¡Aventurera! Señor. ¿Qué haces acá? Ya le di tres vueltas al teatro. Ya me encontré un fantasma a mis transeños. Ya había Sergio Villegas, incógnito, incógnito, tomando notas. ¡Ey! ¡Espía! Oye, mi amor, que... ¿Qué haces aquí? Este estaba conversando aquí con la muchacha, la muchachada. Estábamos hablando y necesitaba yo un trajito para entrar. Pero creo que no me estás poniendo el micro y es una chica. Bueno, estamos aquí. Estamos aquí, estoy conversando, ¿no? No puede decir esas palabras, señora. Por lo visto lo encontró. Qué bueno. ¿Qué es el calor para entrar? Bueno, pues si te parece, para entrar en calor, vamos a presentar el primer número de la noche. ¡Ay, que ya se va a comer, momita la cosa! Estaba a punto de definir el cara de una lenta sin final. Y vamos todos a hablar la ópera. Déjame un aplauso a los nominados Paola Gómez y Oscar González, con la nominada musical del año, Papi Piernas Largas. Querido Paola Gómez, con la nominada musical del año, Papi Piernas Largas. Todo esto es nuevo para mí, y necesito un trajito. ¡Ay, que ya se va a comer, papi! Si nadie sabe mi pasado, Papi, siento que más con la lluvia. Todo esto es nuevo para mí. Soy distinta de verdad, ya sé que debería adaptarme, no sé si yo podré cambiar, y tal vez no me queda, que no sigo, que las demás, no sigo, que las demás, escribí una novela pues seguro suena igual que las demás. Hasta allí yo le dije, que mis papás murieron ya, como le cuento mi pasado, papi, no sé si eso es un poco más, pues ya no quiero recordarlo, no quiero ser igual que las demás, no quiero ser igual que las demás, dirigí una novela pues sabés, al solo ser igual, que las demás. Compré un vestido y yo, es especial, no sabes que alguien merece, si yo era un rey león, robozada y fea que había donado, es muy muy cruel, es muy cruel, usar las obras de gente que cree que tú no eres mejor. Todo eso es nuevo para mí, soy distinta de verdad, ya sé que debería adaptarme, no sé si yo podré cambiar, y tal vez no me queda, pero quiero ser igual que las demás, me soy igual que las demás. Queda más, queda más Muy buenas noches, bienvenidos a esta ceremonia En donde nos da mucho gusto estar aquí para presentar las siguientes categorías Que reconocen que no hay papel pequeño para aquel que lo sabe desempeñar En estos rubros, hombres y mujeres, lo mismo que en obras de teatro como en musicales Dotaron de vida y complejidad a pequeños y grandes personajes Comencemos por ellas Las actrices consideradas no solo por su capacidad vocal Sino también por sostener la complejidad de cada una de las obras en las que participaron Las nominadas como actriz de soporte en un musical son Laura Luz por Billy Elliot el musical Andrea Biestro por U-Mintown Liliana Rojas por U-Mintown el musical de Roque Y la ganadora es Andrea Biestro por U-Mintown Brava Andrea ¡Bravo, Andrea! ¡Bravo, Andrea! Lucía Zalaya, gracias por enseñarme que uno puede dejar atrás sus miedos y que nunca es tarde para retomar los sueños. Te quiero, amiga. Gracias, Carolina Roiglán, por querer en mí cuando ni yo creía en mí misma. Miguel Setién, trabajar con tu rapulta es un honor y es siempre un aprendizaje y esto ha sido una gran aventura. Aranza, hermano, Blake, gracias por su paciencia. A mi esposo, a mis hijos, a mis papás, por su amor incondicional y su apoyo incansable. Juan Torres, Pablo Perrón y Mariana Garza, gracias por recibirnos en la Ciudad de México y por hacernos sentir en casa y recibirnos con los brazos abiertos. Lo mismo que todo el público de México. Y por supuesto, a mi familia de Yoentam, México. Porque trabajar con ustedes es un honor y es un placer todos los días. Muchas gracias, me han dado un regalo de vida. Muchas gracias. Ahora nos toca reconocer a las contrapartes masculinas que cantaron su verdad en musicales que suceden lo mismo en un mundo en crisis que en la Inglaterra de los ochenta o en el México independentista. ¿Estás agotada, Blanca, por los osayos? Pues sí, hoy fue un exceso, por cierto. Pero estoy feliz, estoy feliz trabajando contigo de nuevo. He aquí los nominados a Mejor Actor de Soporte en la Música. Oscar Ugalde, por lo que más remunerado en el México. Eduardo Siqueiros, por el Juventud en el Música. Y Carlos Fonseca, por Lilio Terpizual. Y el ganador es... Carlos Fonseca, por Lilio Terpizual. ¡Bravo, Carlos! Ay, sí me puse nervioso, pensé que no me iba a poner nervioso, pero sí. Ay, pues muchísimas gracias a la ACPT, de verdad es un honor recibir este premio, este reconocimiento por, como yo siempre digo, hacer lo que tanto amo y que haría gratis, pero prefiero que me paguen. Este... Muchas gracias. Ah, mira, ahí está el que me pague. Muchas gracias a toda la gente que ha caído en mí a lo largo de mi carrera. A mi mara Yeri Chuma, muchas gracias por creer en mi talento. A la familia Billy Elliot, muchas gracias, de verdad. Son una gran familia, los adoro, los extraño mucho. Y a toda la producción, a Alejandro Bowe, a Diego Cárdenas, por hacer posible esto. Y a ustedes, que también que vieron Billy Elliot, muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! Las mujeres que componen la siguiente categoría destacaron tanto en clásicos de Shakespeare como en dramas chefobianos o historias de familia, en las que otorgaron complejidad, emoción y vida a sus personajes. Aquí, las nominadas como actriz de soporte en una obra. Asira Abadbe, por la obra. Adriana Yadrez, por el jardín de los cerezos. Inés de la vida, por la omisión de la familia Coleman. A mí que goberna, por Romeo y Julieta.